Voy cantando lo que siento porque todo es real El corazón negro y hueco ya no se siente igual Afrendo sobre la vida, no todos piensan igual Sé más que muchas personas sin terminar el escolar Una capacidad de almacenar sentimientos Una habilidad de acomodar pensamientos Mi camino perdido en un mundo de tentaciones Sin miedo a mi destino afrontando malas acciones Como cupido paso flechando más corazones Durante mucho tiempo culpables de mis acciones Siento el hip hop en mi cuerpo Si estoy vivo o estoy muerto Las balas no son de papel Si te portas mal, ahora te va bien Soy el que la rompe en el hood Tres metros abajo estás tú Súperalo, eso ya pasó Si ella me prefiere arreglenlo entre los dos Y que esta noche flote, flote, flote el humo Ella quiere mi consumo, mi consumo Baby que pasó, vámonos de rol La noche es mía y tuya y nadie se enteró Soy mi propio enemigo, bendita mi santa muerte Humilde y sencillo para llegar lejos siempre No camino con falsos, levanto mi bandera Juro doble cara que por feria se voltea Siempre hago lo que quiero, soy mi propio jefe No pueden calmarme, mejor no me le engrueces Lo tuyo es actuación, lo mío es emoción Que siento cada que estribo una canción No hay comparación, hablando de flow No creo que me alcances el día de hoy Te huelo los tumbos, te hundo los profundos Me cambio de mundo y digo que pasó Me encuentro observando firme, estoy pensando Persiguiendo el sueño que al final dejó Tú nunca confiaste, no lo veo, ahora sí El que ríe es el último, ahora soy yo Le sigo metiendo rimas finas conmigo No pueden en la cabina, mi flow te aniquila Mi banda asesina, mi ego no lo bajo Pinche batón pepa Le sigo metiendo rimas finas conmigo No pueden en la cabina, mi flow te aniquila Mi banda asesina, mi ego no lo bajo Pinche batón pepa Soy el que la rompe en el hood Tres metros aún bajo estás tú Súpera luz, eso ya pasó Si ella me prefiere arreglelo entre los dos Entre los dos Por ti se los controles Audio en red Soy el que la rompe en el hood Si ella me prefiere arreglelo entre los dos Oh, 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 oh Gracias por ver el video.